Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no importa el que vilar, ni las cosas que hablarán, toda la gente siempre habla Yo no pienso más en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora Llega siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa Hasta cualquiera sufriendo, el tormento de tu amor Este pobre corazón que no lo olvida, me la nombra con los labios de tu herida Y ahondando sin sabor, la mariposa del dolor, crucé las noches de mi vida Compañero, hoy es noche de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ya no estás, sol y triste y sin amor, me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa Hasta cualquiera sufriendo, el tormento de tu amor